¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al condado de Sinclair, a la parroquia de Sinclair, donde la estamos liando parda, ya lo veis al fondo. Y nada, habíamos quedado en volver a ver a MJ después del desastre que hicimos ayer, para que el amigo Serif sepa que estamos aquí, para salvar a esos tres colegas. Así que vamos a ver si MJ lo ha conseguido y todo va bien. ¡Vamos allá! ¡Muchas gracias, gente! Es verdad que no he dicho nada. Muchas gracias por estar por aquí. Otro día, otra mañana, otra tarde, otra noche, otro lo que sea más. ¡Vámonos! ¡Hombre! ¡Painted Black! Bueno, vamos al lío. A ver, si hemos conseguido salvar a esos tres que queríamos, si MJ llegó bien... ¡Uy! Si yo algún día aprezco a... ¿Aprezco? ¡Aprezco! De toda la vida. De los aprezco de siempre. Aprendo a conducir y eso. Y así se aparca. Que estamos listos cuando ya lo esté. Eh... ¿Roxy? Hola. Un segundo, Roxy. ¿Puedo hacer esto? Hola. Vale. Que dice MJ que... Oye, ¿se pondrá bien Andy? Bueno, por suerte para él. Servidora sabe algo de medicina de campaña. Se lo debo a mi padre. Yo iré con MJ, haré lo que pueda para que esté cómodo. Venga, todos a mover el culo. Es cuestión de tiempo que lleguen Slim y los suyos a husmear. Hay que largarse, ¿no? ¡Vamos, Roxy! ¡Mierda! La carpeta, ¿puedes traerla de la casa? Eso está hecho. Te veré donde la voy con ella. Vigile su espalda, señor Clay. Lo mismo digo. ¿Por qué estoy allí para vigilarlo por ti? Lo mismo digo. El coche este se queda aquí. Algo me dice que vamos a hacer uso de él. Venga, ir tirando. Cuanto menos gente haya aquí por si vienen, mejor. En la casa, ha dicho, ¿verdad? Sí. Vamos. Arriba. Vale, vámonos. Lleva la carpeta hasta la voz. Ok. Luego me dice que al salir... Exacto. ¡Ostras! Las balas de sal duelen, ¿verdad? Vale. Lo veía venir, pero no tan cerca. Bueno, pues... ¡Uf! ¡Oh, chaval! Pasé horas queriendo pegarte un tiro en la cabeza, pero... ¿Cómo se me ocurrió? ¿Por qué no entregarte a mis amigos y... que pasen un rato contigo? Se ve que los capullos de tus colegas decidieron salir con disfraces de Halloween, ¿no es tío? ¿No se había dicho que era especial? Los tuyos se largaron, chico. Claro que habrán encontrado un testigo en Sinclair. Pero este... que es el más importante. Sin él... no será más que la palabra de unos negros de mierda contra la de blancos temerosos de Dios. Joder, al final... Puede que hasta me elijan, gobernador. Me alegra saber que no has perdido tu ambición. Jodido, es que es verdad. Hay que salir de esta. No sé cómo, pero hay que salir. ¿Cuál es el problema con los tuyos? ¿Creéis que podéis ganar? ¿Que tenéis algo que ganar? Pero eso no pasará jamás. Si naces siendo un negro roñoso, así morirás. Vamos. Divertíos. No te muevas, hijo de puta. Bueno. Algo es algo. Gracias, Roxy. Suéltame, suéltame, suéltame. Ven aquí, palito. Dios. Pena es que se va a escapar el otro. ¿Puedo ir a por él? Mata o muere. Venga. Hombre. Tengo que dejar... ¿Apretar varias veces? Sí, ¿no? Sí. Hasta luego, niño del exorcista. ¿Vivo en serio? ¡Ostras! Pero en serio, tío. Espera, espera, espera. Espera. Es que claro, ojo. Dios. Me han salido aquí... No sé. Joder. Sois como un montón, ¿no? De repente, que salís de la nada. Iba como muy lanzado pensando que estaba solo. Así que no. Va a ser que no. Más calmado, amigo Clayton. Por cierto, no tengo nada más que la pistola. Claro. Vale. Anda, se supone... Al morir aquí, se han cargado a todos los que salían aquí, por lo que veo. Bueno. A ver. Venga, ¿dónde estás? Falta uno, ¿verdad? ¿O no? ¿No coges la...? Coge esto, por favor. O, espérate. Prefiero... Yo soy más de esto. Sí, soy más de esto. Pobre MJ se va a quedar sin... Se ha quedado sin plantación. Deja de pedir ayuda, que me doy la vuelta y te pego un tiro, ¿eh? Pesado. Vale, lo seguiré empujando hacia allí. No sé qué prefiero matar, si... Polis, racistas... O tíos que creen que estamos en Halloween. No tengo balas. No tengo balas. Yo sí. Saca la cabeza, guapo. Joder, y yo... Saca la puntería un día de estos. Vale. Lo siento, pero a este sí que ya... Cállate. ¡Bum! ¡Sorpresa! Oigo la ametralladora, pero no veo a nadie, ¿eh? Que no haga algo con ese puto asilo. No te levantes, gilipollas. Oh, Dios. Por... Tardar un siglo en disparar. ¡Tragad mierda, gilipollas! ¡Ojo! ¡Ojo! Con grilletes y todo, si es que... Tú no tendrías... No, tienes una escopeta. Bueno, me vale. ¿Dónde está ahí? Lo tiraron abajo. Hola. Vale, quería coger... La ametralladora, pero no puedo. Vale, me sirve. Está bien, tío. Porque... He oído que se caía, pero no tengo ni idea si ya está adentro o no. No vi nada. Voy, Roxy, voy, Roxy, voy, Roxy, voy, 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 voy. Ven aquí. Uy, guiota. Voy, vamos. Que no se escape, va. El cabrón intenta escapar. Ataja, campo otra vez. ¿Tienes siete vidas o qué? Si tu culo hablase. Tuviste suerte y vimos los disparos mientras escapábamos. Vamos, 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 vamos. Ah, tenía que haber ido por... Fuera. Si puedo darle... Supongo que no puedo parar su coche, pero... Creo que eres tú el que no sabes con quién te la estás jugando, colega. Pregunta en Nueva Orleans, a ver qué te dicen. Bueno, New Burdo. ¡Ostras! ¿Por el medio, en serio? ¡Cuidado con la pintura, no me lo vienes! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Cuidado! ¡Qué chulo, ¿no, tío? ¡Qué guay! ¡Panochas! Vale, ¡panochas! Lo que tú digas, Roxy, tú más más. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, que bonita noche, eh! Vale, ¡vamos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Qué pasa, colega! ¡Se te acabó el paseo! Y nosotros. El cementerio, coño, qué apropiado. Te oímos, cabrón. Pensaste mal. Acabad con esto. No. Con matarte no lograríamos nada. Pero dejarte vivir. Y hacer que respondas por toda la mierda que has hecho. Bien dicho. Ahí comienza el cambio. Además, es de suponer que ser un poliracista no te hará muy popular entre los demás reclusos. Tengo conocidos. Conocidos muy influyentes. No pienses que... A dormir. ¿Vale? Quizá al final este DLC sea más corto de lo que yo pensaba. ¿No? Vámonos. Ha sido una pequeña visita corta, pero bueno, vale. Huye de la parroquia. Vale, vámonos. Cuidado, chavales. Cartelito. Cuidado, uff. Eh, vale. Este no lo vi venir. Pensaba que no le daba. Y... Dispara. ¿Qué tal por la vía del tren? ¿Qué os parece? En principio así lo dejamos todo atrás, ¿no? Joder. Oye, ¿qué pasa si hago así, tío? Y ya está. Voy hacia el final. Ya, directamente. Vámonos. Joder, mira cuántos coches nos siguen. Nada. Con este pedazo de coche ni nos ven. Ve de cabalgar hacia la puesta de sol hacia la luna. Me parece correcto. Vale, igual lo que no me parecía correcto es un muro que no había visto. Ya, ya, ya. Voy, voy, voy. Vamos. Mira, lo regreso al futuro comiéndome ahí espantapájaros. O como se diga. Para eso estamos. Claro, no me acordaba que llevábamos a Slim ahí atrás. Joder. Pues con los saltos que he pegado da pena que no se haya caído, hombre. Lo ha hecho él solo. Vale. A ver qué pasa, tío. Porque yo ya pensaba, digo, ahora que tenemos al serie ya hemos acabado. No sé. A ver por dónde va la historia ahora. Entrega la carpeta a la voz. ¿Vale? Aquí tienes. Antes o después tendrás que aprender a gancharte. Ahí fuera. Está en el garaje. ¿Se ha defendido bien Roxy? Joder. Mucho mejor que bien. Ella tiene clase y la voz. Ajá. Bueno. Tú también colaboraste. ¿Piensas quedarte? Nos vendría bien tu ayuda. Lo dejo caer. Siempre serás bienvenido aquí, Lincoln. Me alegro de volver a verte, el amor. Antes o después vas a tener que vivir tu vida. No lo olvides. Ajá. Eso fue lo que elegí al final del juego. ¿Os acordáis? Vivir nuestra vida. ¿Qué pasa, Roxy? Pasa. Duda de si hace bien no haberse cargado a ese cabrón o qué. Oye, me marcho. Solo quería decir... ¿Estás bien? Sí. Claro. Bueno, no. No estoy bien. Una parte de mí se pregunta si esto servirá. Aunque saquemos a Slim de la ecuación, lo único que veo es dolor y fealdad en el mundo. Alguien me dijo una vez que si solo buscas la maldad en el mundo no verás otra cosa. ¿Sabes? Roxy Lavoe eres una de las personas más luminosas que conozco. Qué bonito, tío. No permitas que el mundo te arrebate eso. Baila conmigo. Vaya. Yo no sé, baby. Bueno. Solo está. Entonces, si yo soy luminosa, ¿qué eres tú? Creo que eso no lo puedo decir yo. Te vendes muy barato. Lo haces. Crees que solo cuentas con fuerza bruta. Pero tú también brillas por centro, Lincoln Clay. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque estás bailando conmigo. ¡Vamos! LUCSI. 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 Sí, probablemente me hubiese quedado ¿Hay una nota al lado de la pistola? Digo que yo probablemente hubiese caído también, lógicamente Ah, vale ¿Qué pone? ¿Vehiculo desbloqueado, el coche de Roxy? Vale, pues sí, sí, parece que exacto Pues sí, sí DLC terminado, gente Era simplemente un par de... o no, misión... Uh, espérate, no he dicho nada, no he dicho nada Pensaba que DLC terminado No estoy seguro todavía Vamos a ver qué son estas misiones Aunque tiene pinta de que estas van a ser misiones De estas extras como las de los otros personajes Pero esta nos las da MJ A ver... Misión de la historia desbloqueada, herbología No lo sé, bueno, vamos a seguir Pero en principio Sí que da la impresión de que lo que es importante, ¿no? Lo que era el ser y vital Pues lo hemos ventilado bastante rápido Lo dicho, a ver qué cuenta MJ A ver... ¿En serio? ¿No está en la cárcel? Lo tienen los federales Pero está haciendo todo lo posible para cambiarlo Pero todas las pruebas Es un comienzo Pero hay más gente en Sinclair Que debe ser escuchada Y no pueden si el departamento del sheriff O quien sea No deja de aterrorizarlos ¿Por dónde empiezo? Puedo señalarte a ciudadanos preocupados de Sinclair A ver cómo puedo ayudar Gracias Ayúdale si estaremos un paso más cerca De mantener a Slim Bomonte entre rejas Vale Un buen hombre Habla con la viuda Con el reverendo Y con el abogado Vale ¿Ves? Esto ya sí que suena Al mismo error que cometieron Con el juego normal A alargar el juego Con misiones secundarias Entre comillas Un pelín De aquella manera Pero bueno Voy a mirar a ver Qué es lo de herbología Que eso sí que pide a gritos Misión Secundaria de todo Del golpe Pero bueno A ver qué nos cuenta Claro Ya no tiene su invernadero Entonces se lo habrá montado aquí Claro Tengo un negocio para ti ¿No perdiste el tiempo? ¿Verdad? Voy a recuperar Lo que los idiotas de Slim No quemaron Sigo intentando poner todo en marcha Ya hay buitres Que están tratando De controlar Mi antigua operación ¿Necesitas ayuda? Puede que ahora retome Esa oferta de asociarnos Si te interesa Podríamos montar algo grande Tío Sé de negocios más duros Joder Coloquemos a toda New Bordeaux Casa de cultivo Usa la casa de cultivo Para cultivar y vender hierba En New Bordeaux A medida que descubras Nuevas cepas Y expandas tu negocio Podrás ir aplicando mejoras A tu casa de cultivo MJ es tu principal punto de contacto En tu operación de herbología Vende bastante hierba Y MJ te ofrecerá Nuevas oportunidades Para aumentar tu nivel de herbología Y nuevas cepas de hierba Para que plantes Alcanza el nivel máximo De herbología Para recibir una recompensa especial Para encontrar algo De esa hierba De cuneta Estaremos más cerca De nuestra primera cosecha Para empezar a cultivar Visita tu casa de cultivo Y luego selecciona La cepa que quieras plantar Usando la mesa de trabajo Usa la mesa de trabajo Para plantar hierba Comprar mejoras Madre de Dios Todo un... No sé Todo un simulador De... De plantador profesional Aquí De hierbajos Di que sí Mejoras Laboratorio Mejoras Proporciona a tus plantas Un suelo fértil Iluminación Agua Ah, vale Que puedo exponer ¿Y qué cuesta? Ah, vale Cuesta niveles Amigo Cultivo Plantar Cosechar Hierba de cuneta Ruderalis Índica Sativa Joder Vale Pues plantemos algo Aunque sea La cepa está plantada Vale No sé No me veo yo aquí Con ganas de hacer El simulador completo De plantador Pero bueno Vamos a ver Qué tal las otras misiones Voy a confirmar una cosa ¿Puedo pedir un coche? ¿Puedo pedir...? Estoy en el vallo Y necesito transporte Sí, me lo van a traer Ahí viene Ahí viene mi coche Perfecto Me mola, tío Negro, rojo Buf Me mola, me mola mucho Jefe, aquí está el coche Se agradece Vale Pues Nada Vamos a hacer estas misiones ¿Por qué no? Mira, hay un taller En Sinclair también Habla con el abogado Habla con Christian Y averigua cómo ayudarle A destruir a Slim Pues venga Yo pensaba que Slim Estaba acabado Y ni mucho menos Tiene pinta de el capullo Se va A retorcer hasta el final No sé si este coche Creo que derrapa demasiado Para este terreno Pero bueno Haremos lo que podamos Vale A ver Primero un abogado A ver si estas misiones Tienen un poquito De ciencia O son simplemente Ir pa' aquí y pa' allá Haciendo tonterías Pero bueno Veamos Estaba pensando En el icono ese verde Que había ahí Que parecía como un Centro de estos De destilación De una destilería De alcohol o algo así Pero bueno Ni idea En serio Pensaba que había acabado Con todos los Con todos los carteles De Sinclair Si me da a mi Que el coche corre Bastante más De lo que Recordaba Y se me va Bastante más De lo que recordaba Claro Sinclair París París Que he acabado en SH Es parroquia La traducción Supongo Claro ¿Qué quieres que te diga? Con estas pistas Dan ganas de correr Aparte que claro No hay muchísimo tráfico No sé Mola, mola, mola Conducir por aquí Abajo A ver Señor abogado Cuénteme Qué puedo hacer Por usted Y sobre todo Qué puedo hacer Por fastidiar a Sinclair ¿Eh? Vale, creo que llegamos tarde Del despacho de Christian Remus Abogado Estimado señor Curtis Tras una nueva revisión En profundidad De sus documentos Debo volver a rechazar Respetuosamente Su caso Contra el alcalde Daltry El consistorio De la parroquia de Sinclair Y el sheriff Pomón Como ya le comenté Por teléfono Se me generan Serios conflictos morales Dados Mis vínculos anteriores Con las partes citadas Aunque estaría Más que encantado De recomendarle A uno o varios De mis colegas De New Bordeaux Le recomiendo Una vez más Que desista En su reclamación Además del coste De presentar Una demanda Contra la ciudad Bien pudiera ser Que sus intereses Inmobiliarios Se resintiesen Bajo las presiones De un juicio A todas vistas Largo Atentamente Christian Remus Abogado Por cierto No tengo Estupendo No tengo ningún arma Ahora que lo veo Estás como muy tranquilo ¿No? Eres Remus Christian Remus El señor Remus Y tú eres el conocido De la voz Eso es Perdón por el desorden Me han dicho Que puedes ayudarme A rescatar a Blanche Blanche es tu chica ¿Qué quiere Slim de ella? He tenido ocasión De realizar servicios legales Para el sheriff Beaumont Junto con ciertos servicios No tan legales A Slim le da miedo Que hables Pero no te quiero muerto Chantaje Por eso Sus Matones Secuestraron a Blanche La tienen en la zona De desguace En la que voló Por los aires Lo sé Sálvala Vale Cantaré Como un canario Allá voy Allá vamos No te preocupes El canario proverbial Un bonito título Pues lo dicho Vamos sin armas Podría llamar La verdad es que Podríamos llamar a Espérate A nuestro colega Y pillar Y pillar unas armas Los mejores frenos De todo Newburgo Los tiene esta furgoneta A ver Pistolas Necesito Silenciador ¿Qué es silenciado? La Deacon La Masterson Me quedo con la Masterson Reponemos municiones Y vamos a pillar Automáticas Un segundo Quiero mirar ¿Hay algo silenciado aquí? Buf No, claro No tengo dinero No, pues entonces Vamos a pillar Es este, ¿verdad? El que suelo llevar Esta Venga, pues enchúfale esta ¿Por qué no? Vale Algo más Creo que nada más ¿No? Explosivos Una mina de proximidad Por si acaso Yo creo que todo esto Estaba todo ya pillado Sí Suministros Lo mismo No En aquí Para poder llevar Más cosas de algo Nada Ok Bueno, pues al menos así Al menos así ya tengo Armas por si acaso No tengo que robárselas a ellos Venga Vamos al desguace Supongo que la idea será Hacer estas tres misiones Así un poquito Entre comillas De en medio De secundarias Un poco Vamos a llamar así O de historia Alargándola un poquito Y luego terminaremos con otra Misión de escena Como la del principio Con Roxy Con la voz Y con Sinclair Supongo Vamos a ver Lo que está claro Es que yo no pienso dejar Que el maldito racista De Sinclair Se libra Con buenísimos abogados Que tenga ahí El resto de mierdas Que suelen pasar Con estas cosas Cuidado Voy al río Voy al río Voy al río Al río Claro que sí Moraleja No vayas campo Otra vez siempre Bueno de todas maneras Me va a servir Para entrar por ahí Podré No tiene pinta Que por ahí Se pueda subir De ninguna manera Bueno Ni por aquí El coche Pues nada Lo dejamos ahí Lavándose No pasa nada Vale Noche Sin hacer mucho ruido Vale Coches de policía Pero todo demasiado tranquilo ¿No? Libera Blanche Lo intentaremos No me vas a dejar No Vamos por aquí No hay camino No puedo subir No puedo escalar No Hombre Viendo los coches De policía que hay Creo que va a haber Gente de sobra Gente de sobra Por aquí Pero Alguien se lo están Explicando bien ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que todos estamos esperando? ¿En serio ¿Vais a venir juntos? ¿Vais a venir juntos? ¿No me jodas? Vale Uff Menos mal que este pobre no se dio cuenta Joder Ojo El de arriba Espérate un segundo Voy a quitar a este de aquí en medio Voy a ponerlo aquí detrás Vamos a por el de la torre Lo primero A ver si es posible Hacer esto Entre comillas Sin mucho jaleo ¿No había uno ahí delante? Ah vale Está dando la vuelta Hacia atrás Perfecto Si no se enterará Cuando los carguemos Al vigía este Buenas noches Francotirador con gafas No sé yo Si así va el tema Como no tiene silenciador Paso Como no tiene silenciador Paso Un francotirador con silenciador Sería la leche Pero Como creo que no es el caso Vamos a intentarlo Joder Hay otro en la torre de arriba Si A Papá Noel Vais a tener que acudir Cuando os pegue la paliza Que os voy a pegar Claro Que te lo crees tú Amigo Hablarles a estos De Obama presidente Como que no Igual mueren del susto A dormir Uy Te vas a golpear la cabeza Una vez muerto Bueno Vale nada En principio me quedan Esos dos Y ya está Hombre Alguien estará dentro Con ella ¿Se bostezo? Vale Hay uno ahí en la puerta Pero en principio Ni me ven Ahí arriba Tenemos a otro Claro Los que están con ella Ya son los polis Menos jugar con la monedita Otras gafas ¿Pero qué pasa? Aquí los francotiradores Ponen a los miopes ¿O cómo va el tema? Uf Van ganas de disparar al bidón Y que explote todo Pero bueno Vale El otro está mirando La estantería Ojito Tranqui Tranqui Blanche Que voy Que voy Espérate Corre Corre Sí, sí Ven aquí No veas a tu colega muerto Ven a por mí Ven a por mí Eso es Acude a la llamada Hombre Ven aquí Racista De mierda Vale Eso se le llama Quedarse muñeco Uy, una granada No sé si tengo completas o no Pero por mí Perfecto Vida Que nunca viene mal Y la pobre Blanche Que si no me gritas Te sacaré de aquí No grites Blanche Vale Lo que pasa Que tengo que llevarte Conmigo Supongo ¿Cómo lo hacemos? Estás bien No sé Parece que no le han hecho nada ¿No? De eso se trata Señora No me esperaba No me esperaba Estos Tíos Aquí Se acabó Se acabó el sigilo Venir ¿Queréis jaleo? Pues venir Vamos ¿Quién queda? Que no Que estoy aquí Lo que pasa Que no te veo Boom Ya ¿Todo bien? ¿Todo feliz? Mira Me voy a pirar Hasta con un coche De mierda Como este Vámonos Si no es el mejor coche Del mundo Para huir Ya te lo digo Es más Vamos a robar Vamos a robar este Nada Hemos limpiado bien la zona Así que no hay Mejor se hubiera matado a todos No hubiera venido nadie Cuando liberé a la señora Supongo No sé Vale Hablemos con el abogado Y yo creo Me da tiempo A ir a por A empezar Aunque fuera La La siguiente ¿No? La de Pues no sé Que era un abogado Un reverendo Y no sé Quien era la otra persona Pero bueno Ahora vamos a con el abogado A ver si la señora Ha llegado bien Perdón Ah Pero uno de los coches De la policía Es eso La música Tío No hay música Se pierde un poquito Hay la gracia Ya sabéis Los dueños Los agricultores Problemas a la policía Denuncias a la policía Al agua Ole Vamos Sí Lo de campo a través Me lo tomo bastante Al pie de la letra Creo Vamos 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 ¿Por qué nadas? No sé Hay veces que nada O sea Deja de nadar rápido Más rápido De lo que yo Creo que debería hacer Pero bueno Bueno Por aquí deberíamos guardarnos Armas y demás Venga Todo bien Todo correcto Vas a testificar Y rosita Ese debe ser el coche De la mujer Supongo Todo bien Señora y abanico Bien Todo Pensaba que ya habrías volado Tenemos billetes A nuestro nombre Para un tren A las dos en punto Nombres falsos Claro Pero testificarás Si significa No tener que volver A vigilar mi espalda El resto de mi vida Sí Sí Testificaré Ahora tú cuidas de ella Perfecto Pues venga Vamos a por Otra misión De esta Uh Dios Por favor Qué bellezón De coche Qué bellezón De coche Vámonos a El reverendo Habla con Jeremiah Para ver Qué puedes hacer Con su problema Con la Sauter Junior Hombre Vamos a darle caña A los caperuzos blancos Claro que sí Hombre Me apunto a eso ¿Por qué estoy Yendo al revés? Pues porque yo lo valgo No soy el coche más rápido del mundo Pero mola tío Está chulo No sé Coches de esta época Que son A mí me parecen muy bonitos Reverendo Bueno es verdad No he mirado Era un abogado Un reverendo Y no recuerdo Quién era el otro personaje Pero bueno Lo veremos Mañana Supongo Vale Claro El reverendo está En la iglesia Me parece Correcto Tía lo que es un poco feo Ah vale No era un error gráfico Digo Lo que era un poco feo Es el salpicadero Pero no Error gráfico Hola Eh Ah vale Iba a decir Digo Joder A ti no te han destrozado la iglesia Te han robado los bancos directamente No no Tardan en encargar Buena señor Padre Cura Reverendo Bienvenido amigo mío Nuestra congregación acoge a todo el mundo Soy amigo de la voz Ah Jesús No solemos ver a mucha gente de color por aquí La Sather Union se encarga de ello Si Esos gilipollas están bien instalados en Sinclair Perdón Es cosa de Slim Aunque está encerrado cree que mantendrá a Sinclair bajo control Si suelta a la Sather Union Para que la gente no hable Y quiere que alguien la lie Que la Sather Union no pueda operar Se reúnen en el camping de caravanas de Sinclair Y en la granja de Miller Es un instrumento de la justicia Y rezo Para que les convenza de que dejen a mi gente en paz Convencerse me da bien Reunión de la Sather Union La congregación de Yeremaya Está amenazada Perdón Ay Busca un coche resistente y úsalo para disolver la reunión O sea Supongo que puedo pedir a Mata a los líderes de la Sather Junior Uf, como me molan estas misiones Eh Digo, supongo que puedo pedir Como vehículo el de Roxy Ahora O qué Exótica Sí Tráetelo Tráetelo Y con esto ya está Coche resistente Y la liamos parda En un momento Me molaría pasarse por el garaje A ver qué mejora se le puede hacer a esto Pero bueno Mata a los líderes Pues matemos a los líderes ¿Por qué no? Menos caperuzos blancos Y más libertad Claro que sí La verdad es que este coche ¿Sabéis para qué te puede servir bien? Este que llevamos ahora Al ser tan resistente En alguna de las carreras Tío Porque vosotros no lo habéis visto Bueno, si lo habéis jugado, sí En alguna carrera, tío Que dan ganas de tener un coche resistente De verdad Para Arrasar con Con los competidores Que tienes Porque hay algo bastante pesado Ojo puente Que esto sí que no quiero que se caiga el agua Supongo que Mucho sigilo no va a haber aquí, ¿verdad? Atropella grupos de enemigos Ojo Espérate Atropella grupos de enemigos Con tu coche para eliminarlos Pues intentémoslo Esa torre la puedo tirar abajo Claro que sí ¿Qué pasa, ticos? ¿Cómo estamos? Nos acaba de caer un techo encima Hombre Lo que pasa es que al final Creo que tengo que Empezar a disparar Más Más Sí Llevas caperuzo rojo porque Porque te va la moda Claro Oh, por favor Oh, por Dios Dime que lo acabo de ver Dime que puedo hacer Lo que creo que puedo hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está ese salto? Hasta luego Hasta luego Hasta luego, hombre Así sí que da gusto Vale, vale, vale Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado que me matan Cuidado que me matan Por hacer el idiota Ojo Vale Es un locurote Es un locurote Venga, va, vamos A ver si me da tiempo A llegar a la otra reunión Lo mejor ha sido Cargarte al tío Que estaba arriba Así da gusto Así da gusto Pa 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 um Pa 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 paum Pa 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 paum Pa 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 paum Uooh Uh Uy Uy Perdón A ver Deberíamos centrarnos En nuestros amigos Los líderes Hasta luego ¿En serio? No puedes Con los Voy a morir Voy a morir Porque no me queda vida Se hacía intentar hacer el salto este Que había aquí Debería ser el último, pero bueno Los últimos eran los primeros y esas cosas ¿Puedo pasar por aquí? No Porque es una valla de madera Lógicamente de Revestimiento de acero y titanio Por dentro, claro ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Madre! ¡Que te atropellan! ¡Cuidado! ¿Hay alguien dentro? Ah, no, es este tío ¿En serio? ¿Por qué? ¡No te mueres! ¡Gracias! ¡Me mataron, tío! ¿A falta de uno? ¿Puede ser? No, a falta de dos A falta de dos me mataron A ver si nos da tiempo a... No sé dónde me dejará Si nos da tiempo a llegar Realmente, si me bajo del coche y me los cargo a tiros Es más fácil, pero va Perde como la gracia, ¿no? No, a ver, lo intentaré Si no, pues me bajo y los matamos a la vieja usanza ¿En serio me dejas donde el abogado, tío? ¿Dónde el abogado? Nada menos No había más lejos, ¿no? Vale Guárdate esto Bueno, pues nada Volvamos Supongo que al menos La otra que sí que... Quiero decir De las reuniones La... La... La primera me la dará como hecha, ¿no? Supongo No sé Vamos a ver Volvemos a ir igual, ¿eh? Volvemos a ir sin vida Lo cual es un error Probablemente me vuelvan a matar Pero... Intentémoslo Y si me matan Pues entonces ya sí que... Pues no sé O paro a comprar... Vale O paro a comprar vida O... Si lo diré O paro a comprar vida Si, vale Vuelven a estar todos O me bajo O me bajo Y me los cargo a tiros Venga Fuera Me quedan tres Uno va a ser este, tío Mira, a ver si puedo cargarme Desde aquí Ah, tío Quería cargarme Quería cargarme a ese Desde aquí Pero no hay manera Uy Debería Bajarme del coche Me quedan dos barras de vida Venga, carguémonos a este Con el coche Y me bajo para ir a por el de la izquierda Arriba Uy Eh, eh ¿En serio? Eh Pero tío Pero bájate Joder 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 Corre Corre El coche El coche Es que solo tengo una barra de vida Y no tengo Con que curarme Y el tío que tengo que matar Está aquí Vale, tranquilos La pregunta es ¿Cómo me tiro de aquí? ¿Cómo bajo de aquí sin matarme? Buena pregunta Vale, así ¿Dónde estás, idiota? ¿Dónde está el...? Ah, vale ¿Dónde está nadie? Ya me los he cargado Vale, ¿cómo me he cargado a...? ¿Cómo me he cargado a ese? Hostia, si os digo la verdad No tengo ni idea Pero bien, bien Bienvenido O sea, que hayas palmado Eh Vale, pues Necesito Un cochecito Leré Uuuu Susto al racista Y... No sé por qué estoy haciendo esto Porque me van a matar por idiota Y susto al racista Doble susto Triple susto Cuádruple Muérete ya, ¿no? Vale ¿Me puedes traer...? Uuuu 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 Traeme... Yo qué sé Traeme, 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 traeme Este, por ejemplo No sé si lo tengo tuneado, este No puedo hacerlo Ah, en serio No puedes No puedes Vale Eh... Bueno, pues nada Vamos A patas Ya encontraremos un coche Es que no sé cómo subir a por ese coche No puedo, ¿verdad? Por el mío otra vez Bueno, pues vamos terminando Ahora cuando lleguemos al rebelde Terminaré El capítulo Pero... Necesito un coche Y necesito vida A ver, ¿aquí me lo puedes traer? ¿O aquí tampoco te apetece? Hola Traeme Este Puede ser Entonces Vale, ahora sí Vale, vale, vale No sé si te lo tengo tuneado Sí, parece que sí Porque viene con mis colores Así que sí Venga Pues vamos a ver al reverendo Y terminamos Venga, un poquito de musiquita Después de darle caña a los racistas Y nos vamos Mira, si hubiera traído el coche de Roxy Teníamos el taller ahí al lado Pero bueno Joder, ¿cómo le pisa esto? ¿No? Vale, ya me lío yo Ya me lío yo solo en el pueblo Gracias Perdón, señora Lo siento, señora No, no Por favor Que no me quiero morir Mierda, mierda, mierda Mierda Me coge la poli No Vale, vamos, vamos Claro que sí Vale, reverendo Fiestukis de la Union Destrozadas La Sather Union No volverá a molestar a los tuyos en un tiempo Creo que han visto la luz Vamos, que les has dado para el pelo Amén Gracias Y gracias a la Vo Por todo lo que intenta hacer aquí De su boca al oído de Dios Vaya en paz, señor Clay No creo No creo Ay, bueno Vale Pues nada, gente En principio nos falta Nos falta una más Que era, si no recuerdo mal Hablar con la viuda Habla con Irma Y averigua qué es lo que la policía intenta tapar Supongo que el asesinato de su marido Tiene toda la pinta Pues nada Mañana Si... Uy, cómo me mola el frontal de este coche Por favor Mañana si todo va bien Pues haremos lo de la viuda Y veremos a ver si hay un final Una misión final Con todo el tema de Sinclair O De la parroquia y demás Veremos a ver O si simplemente Son misiones que se meterían dentro De lo que es el juego principal Que tiene pinta No lo sé Muchas gracias, gente Por haber estado por ahí Sed buenos Nos vemos por los vídeos